Señor Stark, no me siento bien. Lo siento. Hacé bastante, mucho tiempo, casi más de 300 horas, y era bastante emocionante. El juego me gustaba, era dinámico, rápido, estaba bueno, la verdad. Era un buen Battle Royale. Pero luego, al pasar los meses y el tiempo, uno se estaba esperando nuevo contenido porque se volvía un poco repetitivo todo. Recuerdo que dejé de jugarlo por un tiempo, más que nada por diferentes cosas como el mismo mapa, nada de nuevo contenido. Sumado a eso, una gran cantidad de cheaters que había, porque como el juego es gratis, era muy fácil que la gente empezara a cheatear y crearse nuevas cuentas. Se iban totalmente impunes. Así que eso medio que le sacó las ganas al juego. Pero, para mí, seguía teniendo un muy buen gameplay. Creo que es uno de los mejores FPS dando vueltas por ahí. En la actualidad, uno de los mejores Battle Royale, sin lugar a dudas. Además, una de sus competencias, lo que vendría a ser el Fortnite, realmente nunca me gustó del todo. Todo lo que es construcción y eso, la verdad, siempre me pareció malísimo. Pero bueno, no culpo a la gente que le gusta. De hecho, me parece genial. O sea, está todo bien. Solo que no es lo mío. En este caso es diferente. Estuve, entré hoy y la verdad, la primera sensación de los primeros gameplays fue bastante buena. O sea, sigue siendo sólido el gameplay, porque convengamos que Apex es un sólido gameplay. Algo que noté y que realmente me puso muy contento es que el juego está mejor optimizado. Realmente lo sentí. O sea, cuando hace unos meses atrás, cuando recién salía el juego, me acuerdo que se me salía todo el tiempo de los servidores. Ahora no se me salió ni una sola vez y habré jugado como, no sé, 10 matches seguidos, 10 games seguidos y nunca tuve ningún problema. Además, puedo, por ejemplo, grabar. Antes me acuerdo que querer grabar dentro del juego era casi imposible para mí. No tengo tanta caída de FPS. Anda muy bien. Y yo no hice ningún cambio en mi computadora. Realmente anda bien porque hay algo que optimizaron. No tengo ni idea, pero algo de lo mejoraron. ¿Qué más puedo decir? El nuevo personaje lo estuve probando un poco. La verdad ni leí las skills. Les soy sincero, ni leí las skills. Simplemente jugué. Porque también existe eso en este juego, que si bien tenés que saber qué hace tu personaje, si sos bueno con disparando, que no es mi caso, no vas a tener problemas. Así que, o si jugás bien en equipo, tampoco vas a tener problemas. No es tan necesario. Igualmente, si le dan siempre las skills, en este caso me mandé de una porque no tenía tiempo, no tenía ganas de averiguar qué estaba pasando. Entre las cosas nuevas que aparecieron, que estuve viendo, es que agregaron el sistema de Rankeds, que todavía no lo probé, pero estaría bueno que lo pruebe más adelante. Creo que agregarle el sistema de Rankeds está bastante bueno para aquellos que ya después llegan a nivel 100 rápido en su Season Pass y es como que ya no tienen más nada que hacer. Entonces un Ranked les vendría perfecto. Además que mejoraría su skill level, ya no mezclaría tanto unos con otros. Después vi que agregaron los challenges diarios. Agregarle desafíos diarios a los jugadores. Está bastante copado. Creo que incentiva al jugador a piquear diferentes personajes. Y no siempre ir por el mismo o ir a diferentes zonas del mapa que tienen que ir exclusivamente. Hacer ciertas acciones para llegar a ese challenge. Y yo creo que eso está realmente muy bueno. Siempre es una opción. Tipo, no sabes qué hacer. Entrás al juego de una partida, estás un poco cansado. Decís, bueno, ¿por qué no hacer el challenge? Y ese es tu desafío. Y los servidores, no sé, la verdad los servidores me andaron bastante bien. No tuve ningún problema. Y creo que en ese sentido está mejorando. El Apex está siendo más contundente. Y por último, para ir cerrando, también vi que hubo cambios en el mapa. Lo que es también buenas noticias. Porque cuando el mapa no cambia, la gente se recuerda ya a todos los spots clásicos. Y como que ya no se puede improvisar demasiado. Empezás a hacer siempre las mismas jugadas. Nuevos terrenos, nuevas cosas que aprender. Así de simple. Tampoco es que cambió drásticamente, pero sí hubo cambios. Y bueno, esa fue mi visión sobre las primeras partidas de Apex en la nueva season. Y creo que al menos vale la pena la descarga. Creo que no perdés nada por descargar esta nueva actualización. Y vas a poder pasar un buen rato jugando seguramente. Cuéntenme ustedes si vieron algo que yo no vi. Que era relevante y me lo perdí. O no sé, lo que ustedes quieran. No se olviden de darle like al video. También síganme, que eso me ayuda bastante. Y bueno, muchas gracias. Nos veremos en el próximo video.